Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad FM. Todos alguna vez hemos formulado la frase, los niños son esponjas, pero ¿hasta qué punto es correcta esta afirmación? Que los niños poseen mucha facilidad de asimilación es algo innegable, como lo es el hecho de que cada cerebro es único y única será también la forma en la que aprende. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a analizar el papel estelar del cerebro en la educación y en el aprendizaje y lo haremos de la mano del genetista David Bueno. Muy buenas tardes, David. Un gusto tenerte con nosotros desde Barcelona. Hola, muy buenas tardes. David Bueno es doctor en Biología y profesor e investigador en la sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha centrado en la genética del desarrollo y la neurociencia y la relación que éstas tienen con el comportamiento humano. Cada cerebro es único, cada niño es un mundo. Hoy tenemos muchas cosas que descubrir, así que sin más preámbulos y de la mano de David Bueno, comenzamos. David Bueno es todo un referente en lo que en neurociencia se refiere. Investigador y docente en diversas materias del campo de la genética, la divulgación científica, la formación del profesorado y participa además en diversos másteres y posgrados en neuroeducación. Autor de diversos artículos científicos en revistas especializadas e infinidad de libros de ensayo y divulgación, entre los que destacan Educación para una cultura de paz, una propuesta desde la pedagogía y la neurociencia, publicada en el año 2014, Cerebroflexia, el arte de construir el cerebro, en el año 2016, y Neurociencia para educadores, en el año 2017. En el año 2010 fue agardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica y en el 2018 con el Premio Magisterio por su contribución a la neurociencia. Además, desde octubre del año 2019 dirige la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, la primera que existe de esta temática. Como investigador de genética, ¿quién mejor que tú para aclararnos la primera duda? ¿Influye la genética en la educación? Mira, la genética influye en todos los aspectos de nuestra vida y en nuestra educación, en nuestro aprendizaje, en nuestro comportamiento, pues sin duda influye. Pero es muy importante, yo creo, matizarlo y debemos matizarlo muy, muy, muy bien. Que influya no significa que determine nada. Hay algunos aspectos genéticos de nuestro cuerpo que son deterministas. El grupo sanguíneo, por ejemplo. Tenemos todos un par de genes, el paterno y el materno, que dicen que debemos tener un grupo sanguíneo. Pero según qué variante tengamos para estos genes, el grupo sanguíneo será el A, el B, el 0 o el AB. Y aquí hay un determinismo genético absoluto. Lo que dicen los genes es, y a mí me gusta siempre hacer la broma, y a quien no le guste su grupo sanguíneo, pues se aguanta, porque no puede hacer absolutamente nada para cambiar. Con todos los aspectos que tienen que ver con nuestro cerebro, con la capacidad de aprender, con nuestro comportamiento, con nuestras habilidades, hay influencia genética, pero no determinismo genético. De los 20.300 genes que forman nuestro genoma, hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro. Y que tienen también variantes, que hace que haya personas, y la palabra que voy a decir ahora es muy importante, que haya personas con más predisposición, que no significa obligación, con más predisposición hacia cualquier aspecto mental que nos podamos imaginar, hacia la creatividad, hacia la inteligencia, hacia la memoria, hacia la sociabilidad, hacia la empatía, incluso por áreas mucho más sutiles. Hay personas con más predisposición hacia la creatividad musical, otras hacia la numérica, otras hacia la lingüística, pero son posibilidades, son probabilidades. En genética eso lo llamamos heredabilidad, y lo medimos en un tanto por ciento. La heredabilidad, por ejemplo, de la memoria de trabajo, ronda entre el 40 y el 45 por ciento. ¿Significa eso que es mucho o que es poco? Es una pregunta trampa, porque es lo que nos da nuestra genética, o sea, es lo que hay, ¿vale? Lo importante que es que queda un 65 por ciento que no es genético. Y eso es ambiental. Y ambiental significa que depende de nuestros aprendizajes, depende de cómo aprendemos, de qué nos transmiten, de cómo organizamos nuestra propia vida. Como los genes no los podemos cambiar, lo importante, y eso a mí me duele mucho decirlo, porque yo soy genetista de formación, ¿no? Pero como los genes no los podemos cambiar, dediquémonos a la educación, porque es lo que afecta este otro porcentaje, que nos permite o crecer en todas nuestras habilidades, o mutilarlas, según cómo sea este aprendizaje. Una persona con poca capacidad genética creativa, pero que se le potencie en su entorno esta creatividad, desarrollará muchísima más creatividad que una persona con mucha predisposición genética, pero que su entorno se la mutile. Lo importante es, por lo tanto, la educación. Y desde esa predisposición, o mejor dicho, desde esa potenciabilidad, ¿cómo evoluciona el cerebro en los primeros años de vida? Mira, los primeros años de vida, lo primero que quiere el cerebro es entender qué son las emociones. Y eso es impresionante. Solo nacer, a los pocos días de nacer, los recién nacidos ya buscan la mirada de las personas de su entorno, especialmente de sus cuidadores, porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Buscan entender qué son las emociones, cómo se transmiten, cómo deben reaccionar ellos ante las emociones de los demás, cómo mostrar sus emociones y ver que las demás personas responden de la manera prevista ante sus propias emociones. Lo que significa que nos gusta mucho decir que somos una especie racional, pero somos, ante todo, una especie emocional. Y después se añade el razonamiento. A partir de ahí, lo siguiente que quieren aprender es a integrar los órganos de los sentidos. Nacemos con todos los sentidos funcionales, pero el cerebro no sabe integrarlos. Y necesita integrarlos porque, al final, debemos percibir nuestro entorno como una unidad, como algo único, unificado. Y eso solo se consigue trabajando todos los sentidos simultáneamente. Los niños deben jugar, deben manipular, deben tocar para estimular tantos sentidos simultáneamente como sea posible. Y aquí iba a decir los seis sentidos. Y alguien dirá seis. ¿Cuál es el sexto? Los libros hablan de cinco. ¿Cierto? Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y se deja en él la propriocepción, que es el sentido que nos indica cómo está nuestro cuerpo, cómo nos sentimos físicamente nosotros. Y eso es importantísimo. Así que los niños deben moverse. Y a partir de ahí empiezan el resto de los aprendizajes. El idioma, el idioma se aprende por influencia cultural, son unas auténticas esponjas lingüísticas. y a partir de ahí pues todo el resto de aprendizajes. Podría estar hablando horas y horas de cómo van incorporándose aprendizajes nuevos, pero yo creo que lo más importante está aquí. Otro detalle que a mí me gusta subrayar siempre y es que los niños notan placer en todo lo que aprenden. Y eso es algo que después muchas veces vamos perdiendo porque muchas veces también la forma como está organizado el sistema educativo mutila este placer por aprender. Se ha visto que los niños pequeños, los niños y las niñas, cuando aprenden a hablar, cada palabra que aprenden y que ven que es reconocida, entendida por su entorno, les produce una descarga de dopamina que es el neurotransmisor implicado con el placer intenso, la motivación y el optimismo. Les produce una descarga de dopamina tan grande que notan un placer tan intenso que rápidamente buscan la siguiente palabra para aprender para volver a notar otra vez este placer intenso. Esto es el aprendizaje instintivo y eso es lo que a veces se pierde en el sistema educativo, este placer que lleva hacia la motivación y hacia el optimismo. Si lo conservásemos todo sería de otra forma. Efectivamente y desde ese placer por aprender que tenemos desde pequeño ¿cuál sería la importancia de etapas como la educación infantil? La educación infantil es la etapa más importante, todas son importantes por supuesto, pero es la etapa más importante para cómo nos vamos a percibir y vamos a interactuar con nuestro entorno el resto de nuestra vida. Es la etapa en que el cerebro actúa como una esponja absorbiendo especialmente el entorno social. ¿Cómo habla la gente de tu entorno? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo responden? ¿Qué amenazas hay? ¿Qué oportunidades me encuentro? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde debo esconderme si sucede alguna cosa? Etcétera, etcétera. Y eso queda grabado en el cerebro para toda nuestra vida. Se ha visto por ejemplo que los niños y las niñas que los primeros tres años de vida más o menos viven en un entorno de alta conflictividad el tipo de conexiones neuronales que se forman en la zona del cerebro que gestiona las emociones no que las genera que las gestiona es ligeramente diferente a los niños y niñas que han estado en un entorno de relativa estabilidad y esta diferencia hacen que sean mucho más impulsivos y por oposición menos reflexivos. Más impulsivos es una adaptación biológica en principio ni es bueno ni es malo pasa que después después puede tener consecuencias negativas en su vida pero por sí mismo la biología lo que hace es que se adapten a su entorno claro un entorno conflictivo implica que las amenazas abundan y ante una amenaza cómo deben responder pensando reflexionando si se ponen a reflexionar ya han sufrido algún daño tienen que ser impulsivos para huir de las amenazas o para enfrentarse a las amenazas y el cerebro se acondiciona y después muchas veces hace falta reconducirlo especialmente en la adolescencia que es cuando todo explota con virulencia y se puede reconducir todo tal vez no al 100% pero todo se puede reconducir lo que sucede es que lo que en estos tres primeros años de vida se aprende de manera rapidísima en días o semanas después normalmente hacen falta meses o años para reconducirlo y que mejor no tener que reconducir nada desde esa capacidad que tienen los pequeños de ser esponjas pese a ello existen investigaciones que defienden que no es ni necesario ni idóneo que los niños aprendan a leer y escribir antes de los 6 años entonces ¿tiene sentido que nosotros los adultos pretendamos que los niños escriban y lean antes de esa edad? ¿es incluso bueno? mira lo ideal sería que aprendiesen a leer y a escribir cuando su cerebro se lo pida es decir cuando esté suficientemente maduro para adquirir este tipo de habilidades los niños son esponjas pero pensemos en una esponja una esponja puede absorber una cantidad limitada de agua si le ponemos más agua chorrea por todas partes claro el cerebro de los niños no es que chorree por supuesto pero si les damos más de lo que pueden absorber eso les genera estrés y el estrés es el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas pero también del cerebro de los aprendizajes el estrés bloquea los aprendizajes el estrés genera impulsividad el estrés genera toda una serie de consecuencias de comportamiento que no son deseables ¿cuál es la mejor edad para aprender a leer? depende de cada niño leer leer y escribir es una tarea compleja para el cerebro necesitan primero que las zonas lingüísticas estén ya maduras y eso la mayor parte de los niños sobre los 4 o 5 años 5 años ya las tienen maduras la mayor parte pero no todos claro ¿cómo madura? maduran por ensayo y error si viven en un entorno especialmente familiar donde los adultos hablan entre ellos hablan con sus hijos escuchan a sus hijos hay conversaciones esas zonas han madurado seguro pero no siempre es así hay familias donde la comunicación verbal es escasa y tal vez no han madurado si no han madurado las habilidades lingüísticas no pueden aprender a leer y escribir pueden reproducir los sonidos que esconden las letras pero leer no es reproducir sonidos leer es entender lo que está detrás de ese mensaje codificado pero es que además necesitan que haya madurado que hayan empezado a madurar porque tardan mucho en terminar de madurar pero que hayan empezado a madurar las zonas de la abstracción porque el lenguaje es abstracto los símbolos lingüísticos son abstractos hay un aproximadamente un 60% de los niños que a los 5 años esto ya está suficientemente maduro para empezar a leer y a escribir fantástico bueno y el otro 40% claro se queda detrás claro si les obligamos les podemos generar estrés incomodidad y después cuando sean adolescentes les vamos a pedir que sean buenos lectores que se lo pasen bien leyendo y que lean los grandes clásicos de la literatura española y universal y no van a ir al rincón del vago a buscar los resúmenes porque para ellos leer es un palo claro es un sufrimiento existen momentos óptimos para aprender según que contenidos y destrezas como nos has indicado que creo que eso se corresponde a las ventanas de aprendizaje esto llevado al aula existiría algún desfase en los contenidos que se imparten hoy en día es decir se imparten contenidos que no toca todavía además de la lectura y la escritura mira yo sólo destacaría este y no porque no se haga cuando no toca sino porque lo deberíamos flexibilizar aquellos niños y niñas que pueden empezar con cuatro años que los hay que empiecen si no con cinco con seis con siete a partir de los siete años planteémonos si hay algún déficit asociado alguna cosa que necesite de un especialista para poderlo trabajar hasta los siete años es que es perfectamente normal para un desarrollo del cerebro empezar a leer respecto a cualquier otro contenido más que contenidos que se estén dando en edades que no toca yo creo que lo más importante es que se están dando como no toca ajá quiero decir por ejemplo muchos alumnos aprenden a tener miedo de las matemáticas es algo que muchas personas han experimentado y que hay muchísimos estudios sobre ello ¿por qué tienen miedo de las matemáticas? porque se explican conceptos abstractos razonamientos matemáticos cuando no toca no en algún caso a lo mejor sí porque cada cerebro madura siguiendo su propio ritmo pero en general no lo que sucede es que se ven como algo tan abstracto algo tan poco aplicable que para qué me va a servir a mí y si no me sirve si el cerebro tiene la percepción de que eso no sirve no lo fija con eficiencia solo fija con eficiencia lo que cree que le va a servir en un futuro y si cree que no le va a servir pues no lo fija bien y si no lo fija bien después no lo utiliza bien y si no lo utiliza bien ahí empiezan los miedos me han explicado unas cosas yo no sé ni qué me están contando no sé utilizarlo veo que mis notas o los comentarios de los profesores de mis padres no son de refuerzo me están diciendo que no lo hago bien y ahí puede empezarse a generar esta sensación de incomodidad pero no es que se haga cuando no toca es que tal vez se hace como no toca y eso lo podríamos llevar a cualquier otro tema por supuesto muchos de nuestros oyentes son padres y madres que nos plantean prácticamente cada semana una pregunta similar la estimulación temprana es recomendable y sobre todo dónde estaría la línea que separa la estimulación de la sobreestimulación en los niños la estimulación siempre es recomendable porque lleva pues a que a que se motiven a que se esfuercen el problema es la sobreestimulación claro dónde está la línea la línea es muy delgada y depende de cada niño depende de cada niña depende de cada persona hay algunos que les puedes dar muchísimo y siguen estando bien estimulados y otros a los que les das un poquito más de lo que es habitual ya se sobreestimulan ahí cada padre cada madre y los maestros deben aprender a ver en sus alumnos o en sus hijos dónde está este límite y cómo se ve por la cara que ponen mientras ponen cara de aburrimiento es que no les estamos estimulando lo suficiente cuando ponen cara de interés de diversión de motivación es que estamos llegando al buen punto y cuando ponen cara de agobio de estrés es que ya nos hemos pasado de la raya entonces lo mejor es dar marcha atrás no continuar no por continuar les va a pasar ese estrés al revés lo vamos a aumentar entonces dar marcha atrás y no es fácil porque es un proceso dinámico su cerebro cambia lo que hoy era la línea de estimulación y sobreestimulación dentro de una semana habrá cambiado un poco hacia arriba a veces un poco hacia abajo para después volver a aumentar es estar atentos sobre todo a su rostro a sus ojos los ojos nos comunican el estado emocional y hablando precisamente de estimulación ponemos en las manos de un pequeñín un dispositivo electrónico una tablet y quedan absortos como atrapados por el aparatejo ¿hay algo que active especialmente sus cerebros que les enganche de tal forma? porque es fascinante como se quedan ahí si me permite la expresión empanados con una tablet en las manos ¿verdad? sí a ver a todas las personas niños y adultos nos fascinan las novedades y una tablet te da muchísimas más novedades por minuto por el tiempo que sea que cualquier situación real tú vas paseando por la calle y tardas cinco minutos un niño pequeño en llegar de una esquina a la siguiente esquina en cinco minutos con una tablet ha visto cincuenta imágenes diferentes tal como suena y eso nos atrapa los adultos tenemos más capacidad de autogestión y por lo tanto se supone que tenemos más capacidad de apartar la tablet cuando llegamos ya a un punto de saturación los niños no tienen esta capacidad todavía y debemos actuar los adultos me gusta mucho decir siempre que los niños pequeños toquen una tablet que la use no les hace ningún daño el problema no es que la toquen el problema es cuando la tablet se convierte en el principal motivo de diversión de aprendizaje de lo que sea que estén un rato con ella no pasa nada pero su cuerpo su cerebro lo que busca es el contacto físico busca el juego tradicional de toda la vida que es lo que integra todos los sentidos los sentidos actividades extraescolares campamentos clases de refuerzo afectan a la maduración del cerebro las agendas tan sobrecargadas que soportan los alumnos desde tan pequeños claro que les afecta también nos afectaría a los adultos de hecho nos afecta sí sí tenemos que pensar que a ver que son pequeños pero son seres humanos ¿no? y mucho más sensibles que los adultos todas estas actividades extra extraescolares extracurriculares extra lo que queramos a ver si ellos se lo toman con ilusión con ganas con placer con diversión adelante no pasa nada se lo están pasando bien no pasa nada el problema es cuando vemos que les estamos forzando a hacer algo que no les viene en gusto o que no se lo pasan bien o que les hacemos hacer tantas cosas que a lo mejor cada una por separada les emocionaría mucho pero todas una detrás de otra cada día de la semana llegan a esta sobre estimulación que produce estrés si ellos lo viven como una obligación es que entonces estamos llevando su jornada laboral entre comillas a cuántas horas cada día a diez o doce a ver qué adulto trabaja doce horas y se lo pasa bien bueno algunos a lo mejor sí que lo hacemos ¿no? pero porque nos lo pasamos bien pero si no cualquier profesional que trabaje más de ocho horas se quejará a su jefe de oye ¿por qué me haces trabajar tanto? bueno los niños que exactamente igual no es que estén trabajando pero para su cerebro unas actividades forzadas las viven exactamente igual que los adultos cuando estamos en nuestro trabajo y nos olvidan trabajar más de lo que toca y con una tarea impuesta además ¿verdad? sí nuestros niños están acostumbrados a jornadas escolares partidas mientras están en la época de colegio y de repente llegan al instituto y se encuentran con una jornada intensiva que hace que las clases comiencen demasiado temprano tengo entendido que esto va en contra de los ritmos biológicos de los adolescentes lo tienes muy bien entendido es exactamente así sí sí durante la adolescencia a ver tenemos un ritmo interno de vigilia y sueño se llama el ritmo circadiario que viene controlada por una zona de nuestro cerebro bajo la influencia de unos genes es un circuito genético que hace que nos entre sueño por la noche antes de acostarnos y empecemos ya a activarnos antes de despertar este ciclo este ciclo que es de algo más de 24 horas pero cada día lo reajustamos con la luz solar por lo tanto es de 24 horas finalmente se retrasa en los adolescentes se retrasa les entra el sueño un poco más tarde no es que se vayan a dormir tarde para molestar a sus padres es que realmente concien el sueño más tarde y espontáneamente se despiertan algo más tarde también por la mañana y les obligamos a ir antes que en primaria al colegio o al instituto cuando su ciclo se ha retrasado hay un estudio hecho en Inglaterra que duró 4 años donde se vio que si se retrasaba una hora y media la entrada al centro educativo en la adolescencia allí empiezan a las 8 y media de la mañana pues retrasándolo hasta las 10 estaban un 50% menos de días enfermos porque el sistema inmunitario también se rige por este ciclo si tú sales a la calle antes de que se te active al 100% es más fácil que enfermes claro como suena y el rendimiento académico aumentaba un 30% un 30% puede parecer que no es mucho no no un 30% es la diferencia entre aquellos alumnos acostumbrados a sacar un 3 y medio que pasen a sacar un 5 de percibirse a sí mismos como no voy a conseguir sacar adelante mis estudios a decir bueno voy justo pero me lo saco adelante y ese extra este plus de motivación es importantísimo cabe decir que este retraso de una hora y media no es estrictamente extrapolable la situación de España habría que repetir y hay gente que lo está probando estos estudios aquí porque no solo depende del ritmo circadiario depende también de los usos y costumbres sociales de la luz también de la luz del uso horario nuestro uso horario el meridiano de Greenwich el cero que pasa por Londres pasa por los monegros deberíamos tener el horario inglés pero tenemos el horario centroeuropeo porque económicamente nos conviene más estar con Alemania y Francia ¿vale? no, no claro eso también cambia entonces había que estudiarlo aquí exactamente de cuánto rato estamos hablando o las comidas aquí para almorzar si a un adolescente no le pones un plato de macarrones y un buen trozo de bistec o pescado o lo que sea parece que se vaya a morir de hambre el almuerzo inglés es un pequeño sándwich de pepino con salsa agria yo viví en Inglaterra durante más de un año y me encantaba el sándwich este pero claro después de un plato de macarrones ponte a estudiar se hace como muy complicado claro después de un pequeño tentempié es muy diferente entonces hay que valorarlo pero sí que es cierto que les hacemos entrar demasiado en los adolescentes la parte del cerebro más activa es la parte emocional cuando la parte emocional del cerebro está activada el aprendizaje es más completo o no tiene nada que ver tiene muchísimo que ver muchísimo las emociones son patrones de comportamiento de reacción impulsivos que se desencadenan ante una situación que requiera una respuesta inmediata cualquier respuesta reflexiva ya lo comentábamos antes es mucho más lenta y ante una necesidad inmediata no llegaríamos a tiempo las emociones son clave para sobrevivir hay muchas emociones desde el miedo a la alegría a la tristeza a la sorpresa y muchas más son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas el cerebro lo interpreta como si hay emociones es que esto es realmente importante más me vale guardarlo bien por si en un futuro me hace falta otra vez todo el aprendizaje que tenga componentes emocionales el cerebro lo fija muchísimo mejor aquí hay un pequeño problema con eso problema no es un problema pero hay que comprenderlo bien el miedo es una emoción se puede aprender a través del miedo el pánico no es bloqueante pero ese temor sutil de voy a suspender me van a reñir me castigarán si es un niño pequeño los reyes magos no me traerán los juguetes que he pedido bueno pues ese temor sutil puede ser un buen impulso para aprender pero no lo defiendo en absoluto es lo que deberíamos evitar siempre y a toda costa porque el cerebro integra todo lo que aprendemos con la forma como lo hemos aprendido y este como es el factor emocional si aprendemos cosas con miedo con temor el cerebro lo integra y después no lo vamos a querer usar lo sabremos pero no lo usaremos con eficiencia porque cada vez que lo usemos reviviremos esa sensación de incomodidad que lleva asociado el temor es más estaremos quitando calidad de vida a estos alumnos porque van a tener que usar esos conocimientos un día u otro en su vida y cada vez que los usen van a sentirse incómodos y eso es menos calidad de vida esto enlaza con lo que hablábamos de las matemáticas hace un momento exacto exacto sí 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 es exactamente esto claro ¿cuáles son las emociones que deberíamos asociar conscientemente con los aprendizajes? hay dos que son básicas una es la alegría la alegría es una emoción que transmite confianza la alegría esa cara un poco sonriente no hace falta que sonrías mucho pero con los músculos relajados los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados pero con una mirada viva brillante ¿vale? la alegría transmite confianza transmite yo soy puedes confiar en mí no soy peligroso confío en ti no eres peligroso y aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso en el futuro nos van a jugar una mala pasada entonces la alegría debería ser una emoción básica transversal bueno en las aulas en la sociedad en la vida en todas las partes confianza ¿vale? pasa que la alegría es una emoción poco intensa y hace falta añadirle algo que energice más y eso es la sorpresa o la curiosidad la sorpresa la sorpresa es esa emoción que se desencadena cuando hay un cambio inesperado una situación que nos parece extraña los chismes los cotilleos nos sorprenden siempre por eso los escuchamos tan atentamente el sentido del humor nos hace reír porque nos sorprende hay muchas maneras de generarlo la sorpresa activa una zona del cerebro que se llama tálamo que es el centro de la atención y la atención es importante para aprender aquí y ahora y además activa zonas relacionadas con la motivación y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender en el tiempo y además la motivación es placentera cuando uno hace algo porque está motivado se siente mucho más a gusto y cuando hacemos algo por obligación así que si conseguimos introducir esto en todos los aprendizajes habremos ganado muchísimo en cuanto a bienestar emocional de nuestro David Bueno aboga por la motivación por supuesto y el refuerzo positivo y regañar ¿podemos regañar en positivo? claro y a veces hace falta hacerlo cuando decía que la emoción transversal general debería ser la alegría no significa que nos podamos enfadar con nuestros hijos o con nuestros alumnos a veces para reconducir según qué actitudes tienen un buen enfado entre comillas puede ser muy instructivo el problema no es enfadarte o no regañarte no el problema es cuánto rato estoy enfadado o con qué intensidad le estoy regañando si es demasiado rato me arriesgo a romper la cadena de confianza el truco es me enfado el tiempo justo para que se dé cuenta para que reflexione pero rápidamente lo reconduzco hacia una cierta alegría después de haberme enfadado es difícil estar alegre pero sí hacia una cierta sensación de confianza porque el mensaje a transmitir es me he enfadado porque confío en ti no me he enfadado porque rechazo lo que tú haces mejor sí que lo estás rechazando pero el mensaje no debe ser nunca este me he enfadado porque confío en ti y confío que juntos la próxima vez lo solucionaremos mejor este juntos implica un refuerzo un apoyo un apoyo moral hacia el niño o la niña o el adolescente que nos ha generado ese enfado por lo tanto si la reprimenda es constante produce una pérdida constante o larga o el enfado y produce una pérdida de confianza si además el refuerzo es de todo menos positivo o incluso no existe refuerzo podría llegar un día en el que ese cerebro diga se acabó no por supuesto por supuesto y eso es lo que desgraciadamente vemos en algunos o en muchos adolescentes que simplemente se desconectan de su familia se desconectan emocionalmente de su familia incluso de su entorno porque el ambiente donde han crecido ha sido excesivamente negativo en estos aspectos y tiene muchas consecuencias muy negativas durante el resto de su vida a esto se le llama crianza o parentalidad negativa el hecho este de no apoyar a los hijos de no valorarles de regañarles sin demasiada coherencia esta parentalidad negativa se asocia a una menor capacidad de motivación a una menor capacidad de aprendizaje y a una mayor predisposición hacia la agresividad y la depresión o sea que cuando nuestros jóvenes disculpa no 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 debe decir que son aspectos muy importantes para tenerlos en cuenta o sea que cuando nuestros jóvenes se desconectan no es una actitud sino que es su cerebro que se ha saturado sí seguramente no es el único caso habrá de todos pero uno uno puede puede por supuesto ser este en el momento en que ellos encuentran más apoyo en su entorno de adolescentes que en la familia se desconectan de la familia y por supuesto que deben encontrar apoyo en su entorno de adolescentes es la época de hacer los amigos de toda la vida pero pero no puede faltar nunca este apoyo dentro de la familia David Bueno lleva investigando más de 30 años sobre el funcionamiento del cerebro y desde hace una década ha puesto su mirada en cómo este órgano aprende desde el nacimiento y cómo reacciona o se comporta durante su paso por el sistema educativo toda esta experiencia es la que le ha dado pie a escribir el libro Neurociencia para Educadores David ¿Por qué los docentes deben conocer cómo funciona el cerebro? Concretamente los principios de la neurociencia ¿En qué les beneficiaría? Mira me gusta poner mucho una comparación ¿Llevaríamos el coche a reparar a un mecánico que jamás hubiese abierto un capó? Creo que no ¿verdad? No seguramente no pues cuando estamos educando estamos actuando directamente sobre el cerebro de esos niños y de esas niñas no digo que los docentes tengan que abrir una cabeza para ver un cerebro no es eso pero sí que deben conocer los principios más básicos de qué implica aprender para el cerebro de cómo los aprendizajes modifican la estructura física del cerebro no para cambiar grandes cosas el simple hecho de comprender cómo funciona biológicamente este proceso ya nos lleva a optimizarlo lo importante no es hacer grandes cambios es optimizar lo que ya tenemos y que funciona bien Si la forma en cómo aprendemos influye en nuestra visión del mundo y en cómo nos relacionaríamos con él entonces ¿cómo influye a la hora de aprender? Más que de aprender de enseñar porque estamos hablando del docente ¿Cómo influye la actitud del docente? Sí, efectivamente Mira más o menos es ya lo que veníamos diciendo varias cosas los alumnos se reflejan en los adultos de su entorno esto implica que la actitud de los adultos sea clave para cómo ellos se van formando dentro del cerebro tenemos unas neuronas se llaman neuronas espejo que se activan de la misma manera cuando hacemos una acción y cuando vemos que la hace otra persona si yo veo que el docente yo como alumno veo que el docente entra en el aula aburrido cansado y hastiado estará estimulando en mi cerebro sensaciones de aburrimiento de cansancio y de hastío si el docente entra en el aula motivado con ganas de trabajar con ganas de arriesgarse arriesgarse significa probar cosas nuevas que a lo mejor no nos funcionan pero que toma estos riesgos con ganas de aprender también de sus alumnos está estimulando en el cerebro de sus alumnos motivación optimismo ganas también de probar cosas nuevas aunque después no funcionen ya lo reconducirán ganas de bueno de implicarse en sus propios aprendizajes ganas de aprender la actitud del docente es absolutamente clave igual que lo es también la actitud de los padres en casa es exactamente igual si un alumno llega a casa quejándose de que le han puesto demasiados deberes y se encuentra con su padre o con su madre quejándose de que tiene demasiado trabajo en la oficina o donde trabaje está reproduciendo este modelo ¿vale? debemos ser muy conscientes de siempre que queramos inducir influir en alguna actitud en nuestros alumnos o en nuestros hijos primero debemos experimentarlo nosotros y a partir de ahí transmitírselo a ellos a la luz de la neurociencia ¿tiene sentido que haya asignaturas o por el contrario el conocimiento debería ser como más digamos poliédrico más difuso más amplio debería ser más amplio seguro el sistema de asignaturas va muy bien porque nos permite organizar las aulas pues con un horario de 50 minutos y un ratito de descanso y no sé qué y profesores que entran y salen especialmente en los institutos ¿no? pero el cerebro no funciona de esa manera el cerebro va captando la información independientemente del tipo que sea y cuanto más híbride informaciones diferentes con más eficiencia las termina fijando entonces el sistema de asignaturas útil para organizar un calendario no es lo que el cerebro prioriza de hecho en primaria no debería haber asignaturas como tales debería ser proyectos en los que haga falta utilizar conocimientos de las distintas áreas de los distintos ámbitos y a través de estos proyectos integrados que aprendiesen pues las nociones de matemáticas de lengua de medio natural de geografía algo de historia de relaciones sociales de música de arte de psicomotricidad educación física bueno tan integrado como fuese posible a través pues de algunos proyectos en secundaria debería mantenerse este espíritu pasa que la especialización también nos lleva un poco a parcelarlo tal vez no en primero y segundo de la ESO pero a que llegamos a tercero y cuarto ya no digo en bachillerato no todos los profesores estamos me incluyo capacitados por ejemplo para dar según qué clases de física o de matemáticas o de lengua ¿por qué? porque aunque sabemos algo de física y matemáticas y bastante de lengua no somos especialistas en esto entonces lo importante sería combinar combinar en el sentido de bueno hago una hora de lengua una de mates pero de vez en cuando de vez en cuando me encuentro con el profesor de matemáticas y de lengua juntos en el aula y entre ambos hacen una clase que sea de no sé lengua matemática o matemática lingüística no sé cómo llamarlo ¿no? pero donde integren los conocimientos de ambas áreas y al cabo de un rato de unos días pues sea el profesor de ciencias con el de filosofía o el de educación física con el de física un tiro o una canasta de básquet eso es física es un movimiento parabólico totalmente porque no puedo estudiar algo de física mientras estoy practicando básquet ¿no? por ejemplo entonces eso lo que permitiría conservar hasta ciento punto una estructura fácil o más fácil de manejar pero integrando conocimientos entre ellos y después por supuesto cada profesor debería también incorporar cosas de otras materias yo puedo estar explicando biología y hacer comentarios de historia o de lengua o de cualquier otra materia que sirvan para esponjar la asignatura y relacionarla con otros aspectos y con eso añadiríamos la aparición de la sorpresa exactamente yo lo utilizo hasta con con mis alumnos de la universidad hay una clase donde les pongo por ejemplo un poema es un poema científico que habla de evolución claro cuando la ven piensan hoy el profesor no está demasiado fino ¿no? hoy se le ha ido un poco nos ha puesto aquí una poesía ¿no? no, no cuando la leemos vemos que es lo que estamos trabajando en clase bueno pues esos cinco minutitos no son cinco minutos perdidos son cinco minutos ganados para muchas veces ¿y los libros de texto nos siguen aportando o esa herramienta se ha quedado obsoleta y es mejor tender a dispositivos electrónicos? no, los libros siguen siendo tan necesarios como siempre lo que pasa es que también usamos dispositivos electrónicos cada uno tiene su uso cuando yo tengo que buscar información tan diversa como sea posible como un dispositivo electrónico no hay nada pero cuando yo tengo que estar concentrado en algo mucho más puntual y discreto el libro resulta muy útil es que se ha visto que el tacto del libro del papel del libro es mucho más cálido a los sentidos que el de una tableta eso lo que hace es que el cerebro reaccione también de forma diferente y se siente más a gusto tocando un papel que no tocando una superficie fría y lisa las tablets nos dan más información y tal vez más motivación porque la información cambia más más rápidamente más novedades pero papel nos proporciona otro tipo de sensaciones que siguen siendo imprescindibles para un buen aprendizaje si comparamos a los niños de entonces de nuestra época o incluso de épocas anteriores ¿se ha reducido el tiempo que el ser humano es capaz de mantener la atención o solamente es una sensación? no, se ha reducido un poco se ha reducido porque también nuestro entorno ha ido cambiando el cerebro es un órgano que se adapta a lo que encuentra una de sus principales funciones es esta es adaptarse a lo que se encuentra para favorecer nuestra supervivencia vivimos en un entorno con muchas más entradas sensoriales con muchas más informaciones muchísimas más y el cerebro se ha adaptado ¿y cómo se adapta? pues le es más fácil cambiar el foco de atención pero le es más difícil mantenerla fija demasiado rato en una sola cosa se ha adaptado ni es bueno ni es malo reaccionar a lo que se encuentra y eso es lo que hemos generado poniendo la mirada en el futuro todas las herramientas derivadas de la neuroeducación de la neurociencia podrían suponer un salto cualitativo en el rendimiento académico de los alumnos eso es lo que esperamos que ayuden a este salto cualitativo pero hay que entenderlo muy bien ¿qué significa salto cualitativo? por ejemplo hay unas escuelas en China donde están usando unos escáneres cerebrales para medir el grado de atención de los alumnos durante toda su escolarización claro si eso sirve para que el profesor mejore sus estrategias didácticas no hay nada que decir pero si eso sirve para que los padres puedan presionar más a sus hijos ¿qué hacías de 10 a 10 y cuarto que no estabas concentrado? uff claro claro eso puede ser terrible aparte de ser una intromisión a la intimidad de esos niños es además una presión bueno lo que hablábamos antes pasar de la estimulación a la sobreestimulación claro si todos esos conocimientos nos sirven para darnos cuenta de que las emociones son importantísimas de que emociones debemos potenciar dentro del aula de que el trabajo cooperativo tiene una serie de ventajas de toda una serie de conceptos que nos llevan a formar personas más felices igualmente grandes profesionales cuando sean adultos pero más felices consigo mismo que se encuentren más a gustos en su entorno yo creo que aquí es donde está el salto cualitativo que debemos promover repasando la hemeroteca me ha llamado la atención el titular de uno de tus artículos la mirada de aprobación del maestro es mucho más gratificante que recibir un 10 ¿cómo encaja esta afirmación en esta sociedad que hemos creado cada vez más competitiva y más exigente? Bueno pues a lo mejor no encaja demasiado pero el cerebro funciona de esta manera es una dualidad que tarde o temprano vamos a tener que resolver a ver todo lo que estamos trabajando desde la neuroeducación pues nos llevaría hacia unas clases más integradas mucho más cooperativas mucho más participativas con una formación emocional mucho más sólida y después llegan al final del bachillerato se encuentran con una prueba de selectividad que les pone un número individualmente y que saben que ese número esa nota va a ser decisiva para que puedan cursar unos estudios u otros aquí es donde está aquí es donde está el conflicto el conflicto está aquí no en otra parte y eso hay que resolverlo ¿cómo? pues no lo sé estoy en algunos grupos de innovación pensando sobre cómo se podría gestionar mejor pero no es fácil no es fácil no es fácil porque de alguna forma tienen que acceder a estudios superiores tanto si son universitarios como de otros tipos de formaciones hay algunos estudios muy solicitados y otros no tanto y de alguna forma hay que cribar porque no caben todos en todas partes eso es un problema y es un problema que tenemos seguro planteado y que tenemos que resolver tarde o temprano sino aquí estaremos entrando en una paradoja clarísima la mirada de aprobación del maestro no es solamente el reconocimiento sino además existe la figura o la situación de la necesidad de aceptación ¿la necesidad de aceptación también influye en el aprendizaje? por supuesto una persona que se siente aceptada por su entorno tiene los mecanismos de aprendizaje instintivos porque aprender es un instinto tenemos el instinto este los tiene conectados con más eficiencia eso no significa que aprenda más significa que aprende mejor mejor aprende integrando mucho mejor los conocimientos y después sabiéndolos usar con mucha más eficiencia si un profesor de los muchos que nos escuchan porque muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa si quisiera mañana aplicar algún principio de la neurociencia en el aula ¿qué le recomendarías que hiciera para comenzar? que se mirase al espejo antes de entrar al aula sí, sí parece una broma pero no lo es que mirase con qué cara entra él dentro del aula y pensase si esa es la mejor mirada que puede tener hacia sus alumnos si cree que no que la cambie y si cree que sí fantástico adelante a por ellos a por ellos y con ellos y con ellos efectivamente por supuesto si la mirada es demasiado dura demasiado exigente la exigencia es buena pero no demasiado exigencia ¿vale? pues que piense cómo puede hacer para reconducirlo y a partir de ahí trabajar con sus con sus alumnos existe un concepto que utilizamos prácticamente todos que es eso de la crítica constructiva llevado al terreno del aprendizaje y de la educación la educación es un medio para hacer crítica es decir para generar criterio o por el contrario es un medio para mejorar nuestra sociedad para ser más constructivos bueno yo creo que es un medio para ambas cosas es que para mejorar la sociedad y ser más constructivos debemos ser críticos entonces la educación debe fomentar el espíritu crítico pero bien entendido el espíritu crítico es reflexionar sobre ti mismo y sobre el entorno porque a veces entendemos la crítica como la queja hacia el entorno no no la crítica es primero me examino a mí mismo y después examino el entorno en positivo y si te falta en negativo también pero es esta reflexión íntima sobre mí y sobre el entorno si la educación promueve esta crítica por descontado está favoreciendo la buena marcha de la sociedad y volviendo estrictamente al terreno del cerebro David ¿qué hace el cerebro cuando dormimos? descansar no no a ver no no hace esto o sea aprovecha las horas de sueño para regenerarse cuando está activo el propio metabolismo de las células del cerebro genera sustancias que deben ser eliminadas durante el día no hay tiempo de eliminarlas todas porque va trabajando a tope por la noche se regenera reconstruye algunas conexiones neuronales que a lo mejor se han roto durante el día y fija todos los aprendizajes realizados ese día por eso es tan importante dormir bien dormir horas las que toca pero más importante que las horas que se duerme porque hay gente que con poco tiene suficiente y otras que necesitan más más importante que las horas es la buena calidad del sueño buena calidad es poder dormir iba a decir de un tirón no pasa nada si te despiertas a medianoche un par o tres de veces pero la buena calidad se nota porque si te despiertas a medianoche y estás durmiendo con buena calidad de sueño incluso te notas feliz de decir hoy todavía voy a dormir un poquito más das la vuelta te tapas o te destapas y tenías calor y sigues durmiendo plácidamente eso es señal de buena calidad de sueño ¿y al cerebro le gusta hacer varias cosas a la vez o prefiere centrarse solo en una? bueno hay 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 preferencias hay personas que prefieren hacer solo una y hay otras que no casi voy a decir no resistirían hacer solo una y necesitan estar metidas en varias cosas al mismo tiempo eso depende mucho ya del carácter de la personalidad de cada uno las dos situaciones son posibles lo importante es que cada uno encuentre donde se siente más a gusto si uno se siente a gusto haciendo una sola cosa y se ve forzado a hacer muchas ahí se genera un disgusto deberíamos disminuir la cantidad de conocimientos que hay en los currículums sin disminuir la dificultad de los conocimientos no se trata de hacerlos fáciles sino de dar tiempo a los alumnos para que aquello que hagan con la dificultad que corresponda lo puedan disfrutar y se lo podamos ofrecer con un como que les sea realmente motivador atractivo que despierte su creatividad su curiosidad y no por simple memorización a crítica de conocimientos esto es lo que significa para David Bueno disfrutar del aprendizaje lo que no se aprende en primero ya se aprenderá en segundo el aprendizaje en la infancia se debe tomar con calma para ante todo no entorpecer al cerebro con estas palabras nuestro invitado resume el mimo el respeto y el cuidado que hemos de tener tanto hacia el que aprende como hacia la forma en la que le enseñamos en el programa de hoy hemos descubierto la enorme importancia que tiene un aprendizaje y una enseñanza que respete los ritmos para no convertir la educación en una imposición desagradable hemos confirmado que cada niño es un mundo y cada cerebro una máquina perfecta y desconocida que encierra aún muchísimos misterios y lo hemos hecho en la mejor de las compañías muchas gracias David Bueno por acompañarnos esta tarde y de tu mano asomarnos a la neuroeducación un placer haber compartido este rato con todos vosotros gracias David y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana ventanas de aprendizaje momentos idóneos para aprender algo nuevo prueben experimenten no dejen para mañana lo que puedan aprender hoy exploren sorpréndanse y recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos úsica Música Música